Carrera de posgrado interinstitucional Especialización en gestión y vinculación tecnológica Ingresé a esta especialidad GTEC para obtener herramientas en mi mercado laboral, en mi área laboral que es justamente el área de transferencia tecnológica de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto Esta experiencia fue vasta para brindarme herramientas y poder manejarme en la vinculación tecnológica y observar una visión integrada de lo que es la vinculación Carrera de posgrado interinstitucional Especialización en gestión y vinculación tecnológica Informes e inscripción GTEC-medio rcdm.rec.unrc.edu.ar Consorcio de Universidades Río Cuarto Cuyo Chilecito San Luis San Juan Villa María San Luis 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 Gracias.